La neta Si tú tienes una pareja sexual Disfrútala inmensamente Pero inmensamente Sácale jugo porque Porque no sabemos cuándo será la última vez Si tú tienes a alguien a quien hacerle el amor Privilegiado eres ¿Qué estás esperando para seguirte disfrutando? Para seguirse disfrutando de su olor Su presencia, su esencia, su existencia Pero si tú tienes a alguien Que le haces el amor Y disfrutas el sexo ¡Wow! ¡Wow! Bendecido al doble Y esta noche de viernes ¿Qué cene, Pancho? Porque fíjate Hacer el amor te ayuda con problemas del corazón ¿Sí? Problemas del corazón La práctica habitual de las relaciones sexuales Ayuda a un buen funcionamiento de tu corazón Bombeas mucho, pero mejor Además ¡Mentira y total mentira! Y esa es la neta, ¿eh? Mentira y total mentira Que hacer el amor Bueno Debes de evitarlo cuando te duele la cabeza ¡No! ¡Al contrario! Si tu esposa te dice No podemos tener relaciones porque me duele la cabeza Dile Mi vida Pero, pero por favor Hagamos las dobles Porque hacer el amor Te quita el dolor de cabeza Te quita el dolor de cabeza Alivia los dolores de cabeza Liberas oxitocina Que ayuda a que nuestra mente se relaje de manera natural Así que esa excusa tonta de No podemos esta noche No cena, Pancho, porque duele la cabeza Jamás y nunca Debes de aplicarla de Mi vida Hoy me duele la cabeza ¿Lo hacemos? Siguiente La depresión Hacer el amor ayuda a mejorar a nuestra autoestima Por lo que es una Una forma de antidepresivo De los más efectivos Cuando alguien ande triste Que hoy lo platicamos también hace ratito Acerca de la tristeza En la frase Chéquenlo Cuando alguien esté triste En vez de que te alejes Abrázale Escúchale Mímale Y poco a poquito Ve quitándole los miedos Las tristezas Y la ropa ¡Ja! ¿Andas como yo con insomnio? Necesitamos hacer el amor Porque es un efecto relajante Que ayuda a liberar tensiones Y a favorecer el sueño Después del orgasmo Después del acto sexual Así que nos estamos tardando Hay que mejorar nuestra calidad de sueño Hay que hacer el amor Siguiente Y esto Por favor Tómelo en cuenta ¿Sabías tú Que te ayuda La neta La neta La neta ¿Sabías tú Que te ayuda Con la incontinencia urinaria? ¿No lo sabías? Pues ya lo sabes Y esa es la neta Al realizar el acto sexual Se fortalece la pelvis Y se evita así Las odiadas Pérdidas De orina inoportuna ¡Ojo! Anda por ahí Un maldito bicho Nos genera gripe ¿Sabías tú Que hacer el amor Durante el sexo Producimos defensas Y por eso Es más difícil Enfermarnos Sobre todo De gripe ¿Qué estás esperando Para hacer el amor? Además También te ayuda Con las sobrecargas musculares Hacer el amor Te relaja De todo tu cuerpo Pero si de la espalda Pero si de la cabeza Pero si de la cadera Pero que si de las piernas Es un mejor ejercicio Que el que vas a hacer Al gimnasio Pagando esas anualidades Y nada más Vas dos, tres veces al año ¿Verdad? Para los caballeros Hacer el amor Te ayuda Con los problemas De próstata Reduce el riesgo De padecer cáncer Y de que se te generen Tumores Porque obvio No estás expulsando De la manera correcta Y necesaria Lo que necesitas expulsar Por eso mismo Hacer el amor Te ayuda Para tener una piel radiante Porque liberamos toxinas En el sudor Y eso Se nota en la piel ¿A poco no Cuando haces el amor De una manera bien bonita Llegas a tu trabajo Y te dicen Y pillín, pillina Tuviste una noche buena Porque es que se nota También en tu piel Se nota también En tus ojos Hacer el amor Te ayuda a contrarrestar El cáncer de mama La estimulación De los senos Hace que la mujer Libere oxitocina Lo que ayuda a prevenir La aparición también De tumores ¿Necesitas más razones Para hacer el amor? Una Una más Y muy importante El mundo se puede acabar En cualquier momento Tu vida se puede apagar Y acabar En cualquier momento Tus ojos Se pueden cerrar Para siempre Tu corazón Puede dejar de latir Y tu piel Puede dejar de sentir En cualquier momento Que estás esperando Que estás esperando Para disfrutarte Para disfrutar A tu pareja Para que se disfruten Mutuamente La neta Es que te he dado ya Muchas razones Para disfrutar De ti De tu pareja Y del sexo Y sobre todo De hacer el amor Esta Es la neta Es la neta De tu pareja